En el caso del Ave María, lamentablemente hay una suerte de actitud poco adecuada de la directora en el sentido de indicar que no va a hacer caso y no va a dar cumplimiento a la disposición de no incrementar más del 100%. Y en ese sentido es que se ha determinado que se continúe apoyando a los papás en el marco de todo lo que esté establecido reglamentariamente y al final de cuentas la directora, siendo además religiosa, tiene que entender que tiene que dar cumplimiento a la norma general. En el marco de todo lo que esté dispuesto, las multas, las llamadas de atención son aspectos que se van a aplicar. Deben ser más de 20 denuncias que se han presentado en torno a cobros superiores al 4%, pero al mismo tiempo en lo que hemos hecho la verificación el día de ayer, existía por lo menos un 60% de unidades educativas que han aplicado el 4% de incremento.